El circuito Costa del Sol de Casares será escenario este domingo 29 de abril... ...de una prueba del Campeonato de Andalucía de Motocross... ...que se desarrollará desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde... ...y organizada por el Club Deportivo MX Park. La carrera tendrá varias mangas en todas las categorías... ...desde 50 centímetros cúbicos hasta MX Élite. La entrada costará 8 euros con consumición... ...y los niños hasta 10 años entrarán gratis. Y el lunes 30 de abril acabará el plazo de inscripción... ...para los deportes de equipos que quieran participar en la próxima edición... ...de las 24 horas deportivas que se celebrará los días 9 y 10 de junio. El sorteo de partidos y eliminatorias se realizará el jueves 3 de mayo... ...en la sede de la Fundación Cita en la calle Frente Bolillón... ...a las 8 y media de la tarde.